La loquera Ya no puedo parar Entre Dios y la música hay un plan de conexión Con las veces lograr Lo que hablo que se construye el muro Y yo nunca pienso frenar Para nada que abordar esta transmisión Unos adictos al rap Creando química dentro del estudio de grabación Viva mi inspiración para escribir una canción Cuidándome de la traición, más peligrosa que una infección Realidad de nuestra esa ficción, haz lo que quieras en tu decisión Lo que llego siempre por pasión, para comprarme una masión Cabrón, no diga que no, que claro que se va a lograr Se armó con el diperón, es dándole ganar al hip hop Andamos con todo haciendo puro verso original Cuando esquimo soy certero, no se me da por bailar El beat voy a reventar, pa' que retumbe la casa Que se construye el muro y yo nunca pienso frenar Para nada que abordar esta transmisión Unos adictos al rap Creando química dentro del estudio de grabación No vine a esto por la fama, ni por un poco de lana Aterriéndola desde morro, no quiero acuntar ni pana Tengo homies en el cielo y otros están tirando cana Pregúntalos, ¿no saben cómo corre la vaina? De lunes a lunes con las rimas en las venas No te preocupes mamá, yo haré que valga la pena Que no falte dinero, mucho menos pa' la cena Y aquí se escucha y se calla cuando canta la sirena Se calla, vaya, no que le sobran agallas Traigo estilo certero que viene a tumbar canallas Duriendo en la raya por la barra penetrante El ideal no cambia, sigue siendo el mismo de antes Pregúntale a mamá, a mí no me tiembla la mano Tengo muchos conocidos, pero muy pocos hermanos Esa es la diferencia, chicanos contra chicanos Eso lo dijo Montana y al final se lo fumaron Sintieron el de Kribe y en la bolsa Cali Cush El encargo llega por FedEx viajando por autobús Nosotros si la vivimos, no inventamos como tú Cuando has visto en el palacio caminando a ver Y no nos verán caer No me quieran joder Que la historia de calle si habla de calle lo sé No, ni lo van a ver Mucho menos creer El booking con el dipper como debe ser Ey, yo, ey, yo Ay, yo, este no es el team, perro Es el fucking Más pa' que hay perones Yo, yo, yo Retumbando la bocina Por toda la street, carnal No, ni lo van a ver Mis 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 Y ya, yo, yo El num이지 El cooperation Plus Special Que le llue Que le llue Al adopted Presidente Gracias.